Un hombre de campo llamado Facundo Ferro, con su perro de nombre gaucho, residían en Villa del Carmen, localidad del departamento de Durazno, en el Uruguay, y los dos conformaban el ensamble perfecto del hombre y el animal. Facundo era ya mayor, de salud delicada, solitario, sin parentela conocida, y consideraba al gaucho su único familiar. El gaucho correspondía a esa deferencia con su incondicional compañía. Pero un día una enfermedad vino a interferir en esa tan sincera amistad. De repente Facundo se sintió mal y necesitó urgente atención, y en un jeep un vecino lo llevó hasta la ciudad de Durazno, al hospital público. La ciudad de Durazno quedaba a 52 kilómetros de distancia, y el diagnóstico fue crudo y sincero. Está muy, muy grave Facundo. Gaucho no lo dudó, corrió detrás del jeep los 52 kilómetros, no haciendo caso al cansancio. Lógicamente el jeep llegó antes que él, pero luego él con su infalible olfato comenzó a buscar el lugar. Hasta que dio con el hospital, ingresó al hospital y lo encuentra a Facundo, acostado muy grave en una cama del hospital, y se echa debajo. Ese era Facundo, ese era el amor que se tenían entre ellos. Poco tardó el personal del hospital en descubrirlo. No obstante, conmovidos por la mansedumbre, la soledad y el amor a su dueño, decidieron aceptarlo cual un familiar que acompañaba a su enfermo. Todo iba bien. El personal disimulaba y el perro se hacía querer. Hasta que la muerte, desconsiderada, entró en la sala y con certero guadañazo le cortó a Facundo el hilo de vida. Facundo murió casi pidiendo disculpas, discretamente, sin exhalar un solo quejido. El gaucho lanzó un aullido y saltó a la cama a lamer la cara de su dueño. Llorando, desconsolado, el pobre se apretó al pecho del difunto como si le rogara que lo llevara con él. Impactados por la aflicción del can, los presentes lagrimearon con el corazón tiritando entre las manos. Durante el velatorio, los ojos tristes del gaucho agradecieron en silencio la presencia de quienes se arrimaron a compartir su dolor. Con las orejas caídas, miradas sonolientas y andar cancino, el gaucho acompañó a Facundo hasta su destino final. Cabibajo presenció el entierro. Después, entre lastiveros sollozos, echó sobre la sepultura y ahí se quedó. Junto al hombre que tanto lo amó y que él tanto amaba. Pasaron las horas, pasaron muchos días, semanas, y el gaucho seguía allí, sin comer ni beber, nutriéndose de su interminable lealtad. Pero luego el gaucho comenzó a salir, a recorrer las calles de la ciudad de Durazno y se adueñó de la ciudad. El pueblo le abrió sus brazos y lo acogió cual un hijo. A partir de ese momento, el gaucho, a él, no le faltó comida, agua ni cariño. Inclusive, algunas personas de buenos sentimientos trataron de adotarlo, pero él, a él no se dejaba. Tras comer y mirar agradecido, se iba al cementerio a tumbarse en la sepultura de Facundo. Por extraña paradoja el gaucho, al no ser de nadie, pertenecía a todos. Era el hijo dilecto de la ciudad. Y así vivió varios años, rodeado del amor de la gente. Un amor que fue creciendo y acabó por convertirlo en un personaje público. Incluso aquellos que visitaban la ciudad de Durazno, al conocer su dramática historia, también le otorgaban su amor. Más tanto cariño no lo acorazaba ante las incidencias que acechan a los perros callejeros. Un día la ciudad se estremeció. Con el arribo de un desgraciado suceso. En la Plaza Sainz, en el barrio Barona, lo encontraron al gaucho muerto. La noticia corrió de boca en boca, mojando los ojos y anudando las gargantas. Los vecinos se miraron confundidos, negándose a admitir lo ocurrido. El perro de todos había fallecido, dejándolos a todos ellos sumergidos en la tristeza. Las lágrimas que surcaban los rostros fueron el espontáneo homenaje al animal que supo hacer de la soledad y la fidelidad el faro de su vida. Por su fidelidad y ejemplar comportamiento, el gaucho fue conocido y admirado en el Uruguay entero. Y de esta manera, sin quererlo, el humilde perro de Facundo derivó el mito. Para satisfacción de todos los habitantes de Durazno, que en el año 1999 le dirigieron un monumento en la puerta del hospital. Por todas aquellas mascotas como Gaucho, tan fieles, tan queridas, por las que tuvimos, por las que tenemos, por vos Gaucho y por todas nuestras mascotas, salud. En Villa del Carmen, una vez vivió. Descenda viviente de nuestro país. Amigo en la vida, guardián en la muerte. Única nobleza, fiel hasta su fin. Amigo en la vida, guardián en la muerte. Tu compañero enferma y todo ha quedado. Que te ha querido, ha cuidado de ti. Un cansato amigo no fue desordinado. Amiga inseparable, unido hasta morir. Vean como nadie querido, el caucho. Correcido para por arroyos y campones. Vean como nadie querido, el caucho.